Para mi tierra Esta canción que canto es para mi tierra En la que tuve la suerte de un día nacer La extraño con nostalgia y con sentimiento Igual como se extraña a una mujer ¿A dónde voy que no vaya con su recuerdo? Si ahí yo me enamoré por primera vez Y así como el destino me hizo alejarme No dudes que algún día yo volveré Donde fui feliz de niño, donde me dieron cariño Mi padre no hizo la guerra, le enseñó a sembrar la tierra Sus semillas y sus campos forman parte de mí Amo a una mujer hermosa y tengo un jardín de rosas Ahí yo tengo el cielo, un pedacito de suelo Y si lejos yo me muero, quiero volver a ti Más Martín ¿A dónde voy que no vaya con su recuerdo? Si ahí yo me enamoré por primera vez Y así como el destino me hizo alejarme No dudes que algún día yo volveré Donde fui feliz de niño, donde me dieron cariño Mi padre no hizo la guerra, le enseñó a sembrar la tierra Sus semillas y sus campos forman parte de mí Amo a una mujer hermosa y tengo un jardín de rosas Y ahí yo tengo el cielo, un pedacito de suelo Y si lejos yo me muero, quiero volver a ti Música 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 Música